Tardó y por desgracia, a título póstumo, varios años después de su fallecimiento, Ico Arrocha, la voz del folclore lanzaroteño, recibía el título de hijo predilecto de Lanzarote. Como también, después de muerto, lo recibieron entre otros César Manrique y Pepín Ramírez. O el último en recibirlo, Juan Brito, al final de su existencia con más de 90 años. Hoy Lanzarote hacía justicia con una de las voces más singulares del folclore canario, en un pleno extraordinario celebrado a primera hora de la mañana en el Cabildo Lanzarote. Damos comienzo al pleno extraordinario convocado para debatir en el único punto del orden del día, adoptar el acuerdo que procede sobre el otorgamiento de la distinción honorífica de hijo predilecto en la isla de Lanzarote a don Federico Arrocha Hernández, conocido como Ico Arrocha. El consejero de Cultura del Cabildo, Alberto Aguiar, hacía una pequeña semblanza de Ico Arrocha. Es conveniente destacar que don Federico Arrocha está considerado como uno de los grandes nombres del folclore de las Islas Canarias, siendo un referente musical y poseyendo una de las voces más capacitadas e inconfundibles de todo el archipiélago, dotado también con un incomparable estilo interpretativo y un amplio registro vocal. Aguiar destacó su aportación cultural al folclore. En la década de los 80, su peculiar voz se hizo más famosa aún con sus apariciones en el popular programa de folclore canario, presentado por el periodista Nanino Díaz Cutillas, denominado Tenderete, el cual se emitía en la programación de televisión española en Canarias. También apareció en otros programas vinculados al folclore, como La Trapera o La Bodega de Julián. Realizó muchos trabajos discográficos junto a la agrupación Guadarfía, destacando el realizado en 1989 por el Centro de Cultura Popular de Canarias, Guadarfía con Ico Arrocha, convirtiéndose éste en un referente musical del folclore canario. Podemos destacó también su faceta humana. Ico Arrocha todavía hoy nos reparte cultura e identidad como hiciera antes con su oficio de cartero, pero ya no toca las puertas para el reparto de noticias. Ahora entra en nuestros corazones, sin llamar y para quedarse. Y Podemos le da cobijo, porque reconoce en su persona todos los matices de un hombre bueno, que nos permite, al igual que su familia, que le acompañemos en su sentir. Por su parte, el Grupo Nacionalista, en boca de su portavoz, Samuel Martín, realizó una semblanza del galardonado, destacando su voz singular. Embajador de nuestra isla en todas sus interpretaciones dentro y fuera de ella. Algunas en solitario y otras de la mano la agrupación Ajei, la agrupación Guadarfía, el trío Lanzarote con Chente García y Gerardo Corujo, cantando seguidillas con Tito Pereira y Sisto Acosta, las folías con Domingo el Coro Dado, y otras muchas que hoy podemos seguir disfrutando en las redes, como la grabación del 5 de septiembre de 2014, con el solista Héctor González, la Orquesta Sinfónica de Tenerife y el Coro de la Noche de Canarias, en seguidillas del Salinero, en las fiestas del Cristo. El portavoz y miembro del Grupo de Gobierno del PP, Jacobo Medina, también elogió a la voz del folclore lanzaroteño más representativo. Es justo este reconocimiento porque era un hombre sencillo, humilde y profundamente enamorado de su familia, de sus amigos, del folclore y de la música tradicional. De la música con mayúsculas. De abuelo y padre cartero, era previsible en aquella época que Ico terminara haciéndose cargo del servicio de carterería en el pueblo de La Tiñosa. Sin embargo, nadie imaginaba que aquel niño menudo de ojos vivarachos acabaría convirtiéndose en una de las mejores voces del folclore en Canarias. La votación fue secreta y salía por unanimidad de los grupos políticos nombrar a Ico Arrocha como hijo predilecto. Tarde, pero más vale tarde que nunca.